Centenares de personas accedieron al aeropuerto de la ciudad haitiana de Lecaie y causaron destrozos en las instalaciones de la terminal y en al menos una aeronave que estaba en el lugar. En la protesta, decenas de manifestantes se subieron encima del fuselaje y de las alas de un avión bimotor. Los sacaron de la pista de aterrizaje ante la inacción de los policías que se encontraban en el aeropuerto y causaron destrozos en su interior. Los sucesos en el aeropuerto de Lecaie se produjeron en el contexto de una jornada nacional de movilización convocada por organizaciones civiles para protestar contra la inseguridad y contra la ola de secuestros que sufre el país. El avión se ha convertido prácticamente en el único medio de transporte seguro entre Lecaie y Puerto Príncipe. Casi nadie se atreve a viajar por carretera debido a que una banda armada controla desde hace cerca de un año la barriada de Martizán en la entrada sur de la capital. Haití atraviesa una grave crisis institucional de seguridad y económica desde 2018, pero la situación se deterioró en especial a partir del magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021.